Vicente López hace ya muchos años que son los vecinos los que eligen qué hacer con la plata del presupuesto municipal. Presentan los proyectos los vecinos y los mismos vecinos elegimos esos proyectos y los proyectos más votados el municipio se ocupa de ejecutarlos. Son obras que mejoran clubes, escuelas, jardines de infante, espacio público, más cámaras de seguridad. En definitiva, la iniciativa que presenten los vecinos, que consiga ese apoyo de sus propios vecinos, es la que después ejecutamos nosotros en el municipio. Los vecinos de Vicente López que viven, que trabajan o personas que estudian en Vicente López pueden votar en el presupuesto participativo en la página del municipio. Pueden hacerlo hasta el 30 de septiembre y solo hay que tener más de 16 años.